Y esto es para la casa que le gustan los cobrinos de robos compadre Y en mil novecientos hoy se les voy a explicar muy bien Buscaron a dos hermanos y a un fin, mi hermano también El jueves veinte de abril, como a las tres de la tarde Murió con maillano que les verás, manos de un cobarde Renando un hijo de luna, el que la fecha prendió Y a los primeros y a las dos, al fin, mi hermano que corrió Carreras tan desgraciadas, esas carreras del pueblo Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero La vida y la pereza decían, los penes quedaron a la mala Si hubieran hablado de hecho otro, callones cantarán Mariano Pérez, gracia, de que fluyó un loco Pues así nos convencías de amor Dios, no digo mal Isidro, gracia, de que fluyó un loco Isidro, callo pa'l sur, valor de callo Jesús Mariano Pérez,. Mariano Pérez, key,agan to todos, pintando un Arturo Vuela, ay vuela palomito, vuela paloma querido Diría al Padre de los Pérez que aquí terminó su vida